Bien, queridos amigos, gracias por estar una vez más en Foro de, bueno, pues a los y las radioescuchas que se encuentran en casa, pues les quiero comentar que, bueno, nos estamos enlazando a tierras lejanas a Argentina, donde de alguna manera, bueno, tenemos un invitado que consideramos que es una persona que, bueno, pues tiene por ahí mucha información que proporcionarnos y pues va a ser menor nuestra ignorancia el día de hoy. Sí, entonces pasamos a mensajes de interés, regresamos con ustedes y les comento quién amablemente está con nosotros. Pues bien, queridos amigos, aquí ya estamos de regreso. Les comento que el día de hoy, bueno, pues estamos enlazándonos a Argentina con Diego Leverone, que el día de hoy, bueno, pues amablemente viene a ser menor nuestra ignorancia y nos va a platicar esa magia de vida, ese sendero que ha venido caminando durante todo este tiempo. Bienvenido aquí a tu casa, mi querido amigo Diego, coméntanos, vamos a remontarnos en la línea del tiempo, metámonos en la espiral y regresemos para darnos cuenta cómo caminaste desde pequeño en este sentido hasta el momento que estás llevando en estos tiempos. Bienvenido, mi querido amigo, por favor. Hola Víctor, bueno, muy buenas tardes, es un honor realmente estar con vos porque te cuento que es mi primera entrevista, estuve trabajando mucho, mucho, mucho y realmente no tuve tiempo, pero ahora es como que hay un lugarcito para empezar a charlar con amigos y de verdad es un honor poder estar en tu programa. Bueno, siempre hay una primera vez, mi querido amigo y todo va a salir de maravilla, tenlo por seguro que vamos a fluir con la supraconciencia de una manera muy agradable. Adelante. Bueno, muchas gracias, tuve una vida normal, una infancia junto a mi familia, ya tenía algún aspecto como de un sentimiento muy profundo hacia la injusticia, hacia los animales y que no era muy habitual en los niños de mi edad. Cuando fui creciendo, tuve la posibilidad de viajar a un lugar, a Uruguay, se llama, en ese lugar tuve mi experiencia cercana a la muerte, prácticamente sufrí un ahogo, 16 años tenía en ese momento, un lugar que se llama Pinamar. Al salir del agua, al salir del agua, rescatado por una persona que no tenía que estar en ese momento, vi muchos ángeles en la playa y desde ese momento fue un antes y un después, que obviamente hasta el día de hoy no lo pude contar sino a través de los libros. Mi primera experiencia cercana a la muerte, que creo algo que nos cambia a todos, ocurrió a los 16 años. Luego de ese evento, como siempre, nos vamos adormeciendo, esto es parte de mi imaginación y uno deja de lado todas esas cosas sutiles que no se las puede compartir a muchas personas, prácticamente a nadie. Y mi vida siguió corriendo como si nada, hasta que a los 37 años mi hermano se fue, de mis brazos, estábamos en la playa, justamente en otra playa en la Argentina que se llama Pinamar también. Así que había un patrón que yo decía, ¿cómo puede ser yo casi nada con Pinamar, Uruguay? Y mi hermano, si bien no llegó, le agarró un paro cardiorrespiratorio en el agua, así que se me fue en los brazos. Y eso fue como que hizo un impacto muy grande en mí, porque empecé a percibir los patrones de tristeza y de angustia de una forma como que se me desconectó la vida. En ese momento traté de hacer lo humanamente posible para seguir con mi vida, mi familia y demás, pero me fue muy difícil. Así que comencé a leer, comencé a volverme un poquito hacia adentro y desde ese entonces traté de llevar, entre comillas, una vida normal, que por supuesto no lo logré. Hasta que en el 2019 tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos, ahí conocí mucha gente, espiritual sobre todo, que me hizo ver una realidad diferente. Pero ¿qué pasó? Yo me estaba perdiendo mi familia, mis hijos, mis negocios, todo lo que había creado acá quedaba de lado, si yo elegía esa vida. Entonces en ese momento se produjo una ruptura, la tercera ruptura que dejó de lado todo, porque me di cuenta que en ese lugar podía lograr todo lo material que siempre había soñado, más de lo que ya tenía acá. Pero me alejaba de mi familia, de mis hijos. Entonces dentro de esa dicotomía me encontraba hasta que en un momento quebré y comenzó realmente la primera noche oscura del alma. Y ahí es cuando uno va hacia adentro porque comprende que afuera no hay nada que local. La noche oscura del alma verdadera es cuando no hay ninguna palabra, ninguna persona externa a vos que pueda consolarte o darte una respuesta. Entonces de ese lugar sale solamente uno. Entonces cuando vos salís de ese pozo interno, vos te volvés tu propio maestro. Porque lograste, mediante mucho dolor, y la noche oscura del alma dura bastante, muchas personas se piensan que son unos días. Pueden ser semanas, meses o incluso años, porque dependiendo del grado de conciencia de cada uno. Yo siempre estuve dormido, tuve mucha suerte, me di cuenta de que venía guiado por esos ángeles para hacer todo lo que estoy haciendo, pero estaba muy obsesionado porque mi mente me llevaba hacia lo material, o sea, el casco este que nos pone, la computadora de a bordo, como le dicen muchos. En vez de ella trabajar para mí, yo trabajaba para ella. Era crear negocios, generar más abundancia y mantener muchas cosas. Y cuando el cuerpo decía, estoy cansado, la mente decía, no, hay que seguir. Así que bueno, ahí se produjo una ruptura que me llevó a la noche oscura. Y de ahí salís viendo un montón de personas que sí están pasando por momentos difíciles, pero que realmente no llegaron al final del pozo. Ves personas que tienen adicciones, ves personas que tuvieron sucesos como la pérdida de un ser querido, o demás, o un despido laboral. Entonces cuando ellos van cayendo en ese pozo, si no llegan a tocar fondo, se pueden quedar anclados en algún aspecto si vinieron a trabajar en la vida. Entonces, desde ahí, cuando ven que uno estuvo peor que ellos y empezó a levantar vuelo, como a salir, a sacar la cabeza a flote, encuentran el contenido que yo hago. Entonces ahí se produjo como en mi primer libro todo escrito con rimas, que se reía la gente, pero yo canalizaba y trataba de poner en palabras algo que me ayudó, como un libro que me hubiera gustado que me entregaran. Diciendo, este es el libro, porque no hay manuales para la vida, de verdad, nadie te dice cómo tenés que venir a vivir. Entonces nos encontramos en un mundo que está de una forma que no nos gusta, todos lo aceptan, y muchas veces vos te preguntabas, ¿cómo puede ser que nadie diga nada? Es que si decís algo, te dicen, está malo. Así que bueno, ahí fue cuando empecé a escribir, a compartir, y las personas me decían, tenés que hacer algo para que te podamos encontrar más seguido, o sea, ver todos los días. Y ahí surgió el canal, las memorias del alma, y después, bueno, el canal de música, RelaxionSoul, comprendí con el tiempo que nosotros somos sónicos, nosotros somos frecuencias que se manifiestan en la materia. Entonces, desde arriba se me dijo, tenés que empezar a manipular tecnología que genere música. Entonces, tengo tres motores de inteligencia artificial, canalizo vibraciones de luz, las pongo con esos tres motores en sonido, y de ahí saco la música que se regala en RelaxionSoul, el canal de música. Eso te genera una activación en los cuerpos energéticos que vos tenés, que muchos los llaman chakras, pero hay muchísimos más que los chakras que se conocen. Entonces, tus cuerpos comienzan a vibrar en la sintonía adecuada para activarse, y te empezás a sanar. Entonces, mucha gente dice, empecé a escuchar tu música, y al tiempo se me fueron los dolores de cabeza, el dolor de estómago, hasta los animales se sientan abajo del televisor a escuchar la música. Porque son códigos de luz que transmiten no solo en tus células, sino en los ambientes, alejan las vibraciones etéricas que no están en armonía. Así que haces una limpieza de tu organismo y de los ambientes. Y ahí te empezás a mejorar la regeneración por sonido. Y bueno, yo te preguntaría, ese momento que consideras tú que estuviste cercano a trascender a los 16 años, ¿crees que hubo alguna alquimia prácticamente en ese momento, donde hubo un cambio directamente de que en tu condonedor biológico o cuerpo, llámale como quieras, hubo por ahí alguna situación, que hubo algunos movimientos para hacer reestructuras y cambios en tu ser? A ver, pregunto, adelante. Qué linda pregunta me hiciste. Mirá que conté la historia y nunca me preguntaron lo que me preguntaste vos. Sí, de verdad, me doy cuenta de las sincronicidades. Gracias, gracias por esa pregunta. Cuando entras en un proceso en el cual tu cuerpo se va, es verdad que pasan las imágenes de forma acelerada de toda tu vida. Yo hasta los 16 años no había vivido mucho, pero sí recordaba muchos aspectos. Cuando sentí que toqué fondo, me dejé ir, porque ya mis piernas se habían acalambrado y mis brazos también. Entonces en ese momento me dejé ir. Cuando solté, en ese momento se produjo un clic. Creo que se desconectó el aspecto del miedo de dentro mío. Entonces vino una mano de un hombre. Esa mano me agarró del cuerpo, me tiró para arriba. Y bueno, me sacaron. Y realmente cuando me sacaron, pude volver a recobrar el conocimiento. Así que creo que si vos me preguntás cuál fue el aspecto, se desconectó un patrón de miedo. Entonces al no tener miedo, porque ya conocía que es como quedarte dormido. Cuando te vas de este mundo, es como un sueño profundo. En realidad el espíritu se desconecta antes de que sufras. Cuando viene un accidente fatal, yo pude hacer regresiones, por supuesto involuntarias. Porque cuando vieron que podía asimilar toda esa información, mis guías me empezaron a hacer regresiones involuntarias para que viera las vidas por las que había pasado. Y en cada vida se repetía un patrón. Cuando te vas, en el último momento, se desacopla el espíritu y vos no sentís ni frío, ni calor, ni miedo, ni por supuesto dolor. Estás en un plano ya más elevado, en el cual no trascendiste ya los sentidos. Claro, porque bueno, yo creo que yo en el camino que he tenido, en diferentes encuentros que he tenido por ahí, inclusive he platicado con personas que dicen ser sembrados, o sea que hubo por ahí una modificación y una toma de cuerpo donde se cede el cuerpo y prácticamente ingresa otro ser o otra entidad que empieza apenas a interactuar definitivamente a conocer lo que no conoce. Porque utiliza el cuerpo como tal, pero no conoce las sensaciones ni se da cuenta cómo es el show acá abajo, ¿no? O sea, empieza como si fuera algo totalmente nuevo. Por eso te hice esa pregunta, de hecho. Pero bueno, tú me comentas que hubo por ahí un cambio y demás. Y ese miedo prácticamente lo dejaste atrás, ya no existe en tu persona, pregunto. No, obviamente. Siempre queda como ser humano, porque hay una pregunta que siempre te dicen es ¿cómo saber si estoy despierto o estoy dormido? Porque mucha gente dice, bueno, ahora yo estoy despierto y tengo que ayudar a otro. En realidad hay muy poca gente que esté despierta, porque no estamos despiertos si estamos adentro de un cuerpo. Cambiamos nuestra vibración. Comenzamos vibrando bajo porque estamos en esta densidad y a medida que van sucediendo algunos eventos, por supuesto guiados por nuestro espíritu y nuestras guías, vamos encontrando herramientas para elevar la vibración. Entonces nos empezamos a sentir mejor y desde ahí tenemos una perspectiva más elevada. Pero no podemos decir que estamos despiertos, porque estar despiertos significa mantener un hilo de conciencia elevado y dentro de un cuerpo habría que trascender el hambre, trascender las emociones, trascender la mente, trascender los patrones del tiempo, que son todos seres que se pueden trascender, como el destino, el tiempo. Son mecanismos que utilizan la existencia para generar esta experiencia de vida. Así que, y lo que vos dijiste antes y es muy interesante de los portales orgánicos, porque obviamente que yo esté hablando acá con vos y que haya hecho todo lo que hice y lo que pienso hacer, tiene que ver con un propósito álmico. O sea, no es que llegue a... Somos todos iguales, pero dependiendo de los trabajos que fuimos realizando en vidas anteriores, creamos una capacidad álmica que puede asimilar trabajos un poquito más grandes. Entonces, iguales somos todos y todos somos parte de este engranaje. Ahora, unos pueden ser portales orgánicos, como le dicen, otros pueden ser clones y otros son humanos, que humanos son el 25% en realidad. El resto es parte de la estructura de este simulador cuántico, como le dicen. El relleno, ¿no? Nosotros lo conocemos como tierra. El relleno de la película, ¿no? Que es como si te íbamos hablando que para una película contratas un montón de extras que vengan a ser parte de la escena, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? O sea, que unos son los actores principales, otros los secundarios, los extras y demás, y otros son los que suplen directamente al actor principal, ¿no? Es como si estuviéramos viviendo pues en un simulador, en una situación que, de hecho, pues es un juego, diría yo, ¿no? O sea, que estamos en el juego de, ¿cómo se llama? De la vida, esperando ver si podemos trascender al siguiente nivel, ¿no? Que yo creo que es, pues ya un nivel muy diferente a lo que estamos viviendo. No sé tú cómo aspectes en este momento, si crees que estamos ya cercanos a la transición, o vamos a tardar todavía algunos años para que esto definitivamente tome la posición que tiene que tomar, porque, bueno, sabemos que definitivamente la luz está ya de pleno en acción y pues ya no hay quien pare este show, ¿no? O sea, que las cosas van a cambiar. ¿Qué podrías tú aportarnos referente a esto, mi querido amigo Diego? Adelante. Bueno, tiene que ver mucho con este flash solar que está previsto para marzo y abril. O sea, en esas fechas se van a descargar patrones de información para las almitas, o sea, los seres que están encarnados, que ya están en una vibración adecuada para recibirlo. Entonces, si bien muchas personas no lo van a recibir, no hay problema porque, en realidad, todo ser tiene su proceso evolutivo. Entonces, no es importante que todos lo reciban en un momento, pero sí una gran masa, porque esa masa de gente, como se le dice, vamos a llamarle despiertos o vibrando alto, pueden generar aspectos muy positivos. Y sí, está a la vuelta de la esquina. Son meses que faltan para que se descarguen. Pero, ¿qué pasa? Si tú te encuentras en una vibración adecuada, puedes realmente absorber más paquetes de información que eso va a proporcionarte que regeneres tus células, que duermas mejor, que tengas una amplitud más grande y que empieces a despertar tus poderes. Te vas a dar cuenta que en el transcurso de este año y el año que viene, muchas personas van a empezar a activar sus dones. Y eso va a ser algo natural, porque son estos paquetes de información. Esos amigos no tan amigos oscuros que estuvieron jugando, se les dio el ultimátum en el 2012, entonces se cambió todo el patrón y ahora es momento de que cambie el escenario. Entonces, estos paquetes de información que estuvieron mandando, como estos pequeños flashes solares, generaron aspectos positivos en un montón de almitas. Entonces, ahora es el momento del evento importante, que es ese flash solar grande que va a venir y ese va a activar todos los aspectos de los que estén listos. Y esos que estén listos son los motores que van a reclutar a todas las almitas que todavía no están vibrando antes. Así que es muy rápido. O sea que prácticamente estamos a un escalón de este asunto. O sea que como tú lo aspectas y tú lo vislumbras, pues prácticamente la mayoría de las gentes que hablan referente a este asunto, pues nunca han dado fechas ni han dicho que esto prácticamente está muy cercano, de hecho. Esto de alguna forma, tú te consideras en este momento ya estar listo para recibir este flash y tendrías que hacer modificaciones en tu cuerpo, algo especial o de qué va. ¿Qué recomendaciones le puedes decir a la gente en casa como para, por ejemplo, poder recibir esta bendición del cielo que viene próximamente? ¿Cuál decirían los tips que les darías? Adelante. Bueno, mirá, es muy buena pregunta. En el canal venimos trabajando en eso ya hace tiempo porque sabemos que los tiempos se acortan. Así que hicimos capítulos especiales, pero son fáciles. Es tomar agua modificada, o sea, estructurada se le dice. Es poner agua al sol, si es posible, con una tapita, una botella de vidrio, entonces la dejas 24 horas. Y eso genera la primer limpieza en tu organismo. Empecemos por el agua, que es clave el agua. Entonces, empezás a modificar el agua que ingerís, muchos consumen agua de mar, y el que no, con agua estructurada, que es el agua puesta al sol por 24 horas, es perfecto. Entonces ya vas a darte cuenta de que el agua no tiene sabor. Entonces ahí se modificó. Hay un montón de información en el canal. Segundo, empezar a encontrar un momento de equilibrio, aunque sea 5 minutos por día, tratar de encontrarse en la respiración. Y no importa que estés meditando, podés ir caminando por la calle o en tu auto y encontrarte con lo que estás haciendo con la meditación. Mucha gente no puede sentarse a meditar, entonces es buena una meditación activa. O sea, tomar conciencia del aire que entra y que sale te lleva a la guía ahora. Entonces empezás a conectarte con tu propia esencia. Y después lo tercero y fundamental, tratar de elegir los alimentos, preferentemente que no sean procesados como los grasos, los fritos y demás. Porque limpiando el organismo, uno eleva la vibración y se prepara para recibir estos paquetes. Porque hay muchas personas que estuvieron como Víctor de los tres guías, el otro día estuve viendo un capítulo muy lindo que hizo, que hablaba de... Sí, me encanta cómo habla. Porque aparte confirma muchas cosas que me llegan a mí, pero también lo dice de una forma muy linda. Entonces es como... A mí me encanta cómo habla, cómo se expresa. Entonces él decía que la grasa genera como una barrera en esas moléculas crísticas que nos están regalando el cielo. Entonces si uno tiene un cuerpo alcalino, que es con... Los tres aspectos que te dije son para ponerse alcalino. Entonces nosotros estamos ácidos. Imagínate que nuestro organismo es como un agua estancada por todo lo que le pusimos. Nuestro organismo es un vehículo. Es un vehículo físico. Entonces si el agua está estancada, nosotros generamos microorganismos que son nocivos. Encima estamos muy parasitados, cosa que también compartimos en el canal. Con estos tres aspectos que yo te dije, empezás a limpiar el organismo y cuando elevás tu vibración te desparasitas. Porque los parásitos tienen que estar en un ambiente ácido. No pueden estar en un ambiente alcalino porque mueren. Imagínate, un ambiente alcalino es como un río revuelto. Imagínate vos caminando hacia un río revuelto. Vos te metés y ya tenés bandera roja y negra que no te podés meter. Entonces, claro, pero vos decís, no, yo me quiero meter igual. El río te saca para afuera pero nadaste un poquito y te sacó. Entonces, imagínate que adentro nuestro es lo mismo. Si el río está tranquilo, estás ácido, se mete cualquier bacteria y hace lo que quiere, se multiplica, hace todas sus necesidades adentro de ese ácido y ahí viene el cáncer, vienen un montón de cosas que solamente con ponerte alcalino cambiás la frecuencia de tu río interno y empezás a expulsar como si fuera una personita que entró caminando el virus ese a tu cuerpo y lo expulsás, lo sacás para afuera. Se desconectan los parásitos, o sea, hay un montón de aspectos que empezás a experimentar beneficiosos y simplemente con hacer cosas básicas, cuando yo comparto terapia de sol, es mirar 10 segundos al sol en las horas seguras, o sea, es una hora después de que salió y una hora antes de que se ponga. Con 10 segundos que mires por día generás un impacto muy grande en tu glándula peñal. Cuando cerrás los ojos empezás a ver blanco, verde, rojo, eso es una activación, empezás a agrietar las cristalizaciones. Después de eso te estructuras tu agua y te elegís unas comidas que vos consideres que son preferentemente vegetales o algo bastante sanito que lo consideres. Así que con eso y tomando unos minutos de conciencia estás más que preparado porque si no te preparaste hasta ahora si somos una semillita y estamos duros cuando viene el agua de golpe y tenemos que romper nos duele más. Entonces si somos semillitas y estamos un poquito remojados con todo esto que yo te compartí cuando viene el momento el clima y el sol ideal que van a venir dentro de poquito nosotros nos abrimos más fácilmente y no duele tanto porque como digo siempre a la semilla nadie le pregunta si se siente bien o mal cuando se está. La semilla siente que se muere cuando se va a romper y cuando salió el árbol le dije me tuve que morir como semilla para volverme grandote como un árbol o como lo que sea que vaya a florecer. Así que estamos en eso no sé si respondí tu pregunta Sí, sí, sí muy 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 interesante sí de hecho son apreciaciones que yo creo que pues son simples sencillas y divertidas que de hecho la gente pues en casa pues si aspecta de esa manera pues yo creo que sí es importante o sea que estamos en un proceso de transición ¿tú crees que definitivamente ha habido otras civilizaciones anteriormente que se han quedado pues este sin la situación de poder de poder dar este salto cuántico podríamos decir de subir de escalón subir de nivel llámale como quieras estamos en ese proceso y tú consideras que de alguna forma ahora sí sí o sí vamos a estar en ese en ese lugar y de hecho para ti ¿cuánto tiempo crees que nos vamos a llevar como unidad para llegar directamente a vivir en pues en una etapa diferente de bajar al cielo en la tierra como ya lo comentábamos anteriormente de vivir como una humanidad y una etapa de oro ¿cuál es tu opinión? Adelante bueno el cambio comienza con este flash solar de ahí yo te voy a contar los procesos como yo los canalicé como para que vos saques tu conclusión viene el flash solar primer evento después las personas empiezan a percibir todo de una forma diferente se cae un poquito la realidad que conocíamos pero vienen tres años de luz como dijo Víctor el de los tres guías vienen luego del año que viene tres años de luz porque viene generación de muchas cosas buenas para la humanidad eso nos va a preparar para entrar en ese nuevo ciclo que vos decís porque tenemos que estar acoplados todos en la sintonía del amor pero el amor en realidad no lo conocemos mucho porque pensamos que amar es enamorarse de una mujer o amarse a uno mismo y el amor es una vibración muy elevada que si nos encuentra ahora como estamos con algunas algunas cositas oscuras en el corazón que no son tan lindas nos barre o sea entonces para estar vibrando en esa frecuencia en la que muchas veces nos acoplamos y nos sentimos como que nos perdimos en el tiempo eso es realmente vibrar en la frecuencia del amor entonces eso es lo que se viene así que ¿y por qué se dio todo este proceso? porque según lo que canalicé la fuente hace un salto o sea la fuente de Dios el creador principal está en la 99.1 ahora hace un salto salta una octava como se dice como un salto cuántico y pasa a la 99.9 o sea 9.99 es el número de la divinidad así que eso ocurre para mí para mi percepción el año que viene vamos a empezar a manifestar el cielo y la tierra porque se van a empezar a dar eventos donde vas a ver que los animales están juntos no hay más como eso del perro y el gato no van a ya lo empezamos a ver yo lo noté con animales en la calle pero mucha gente va a empezar a percibir una unión entre muchos seres como que empezás a dar de corazón y recibir pero a través de los países también yo estoy trabajando mucho en una fundación que de hecho el otro día estuve hablando de eso que quiere empezar acá en Argentina sin fines de lucro para ayudar a todas las fundaciones a los hospitales a los colegios todo lo que esté hacerlo nuevo o sea no demoler nada mejorar todo lo que haya y generar cosas nuevas porque lo que está si está tiene un propósito entonces ayudar a mejorar y bueno seguir para México para Uruguay para Brasil para todos Colombia sobre todo hay mucha gente que me escribió de todos lados ofreciéndose hasta de Nueva York así que vamos a hacer algo a nivel mundo para ayudar poniendo nuestro granito de arena pues ojalá que eso que estás diciendo se cristalice y se baje directamente ya de forma inmediata de lo sutil a lo denso ¿no? porque yo creo que si es súper necesario o sea el tránsito que se está viviendo en este momento en el mundo pues este están las aguas demasiado revueltas ¿no? o sea que definitivamente dice por ahí un dicho que los buenos marineros no se hicieron en aguas calmadas sino en aguas revueltas de hecho ¿no? y yo creo que estamos pasando por ese turbulencia por ese asunto ¿no? pero yo creo que ya se mencionaba directamente que cuando las cosas están revueltas después del caos surge el orden por ley natural ¿no? de hecho ¿no? y yo creo que pues más revuelto de lo que estamos pues ya pues yo no sé que tanto falte ¿verdad? pero yo creo que ya estamos en el límite ¿no? no sé cuál sea tu opinión este mi querido Diego sí bueno es como como decían los antiguos siempre tiene que haber una enfermedad para sanar tiene que estar el malestar que ese malestar se genera por los procesos internos que están produciendo una regeneración para después que el cuerpo vuelva a estar en la armonía y es lo mismo que se dice siempre que llovió paró pero claro acá en Argentina estamos viviendo un panorama complicado porque cambió todo de repente y la gente se encontró en una situación prácticamente desesperante entonces por suerte muchos amigos que tengo en Estados Unidos de estos viajes que hice me propusieron ayudarme ayudar al gobierno para poder entrar y dar una mano desde inversores externos así que creo que también vamos a apoyar y a poner un granito de arena para que se puedan generar cosas rápido porque lo importante es actuar rápido mirá en Estados Unidos y sobre todo en Arabia Saudita donde estas personas me conocen que son los que quieren venir a apoyar esta gestión de mejorar a través de fundación de ayudar a la gente y demás están viendo que muchos gobiernos sufren la parálisis por sobre análisis y eso le pasa a todos los gobiernos o sea de verdad yo no conocía yo no conocía esa frase y me dijeron pero esto es algo que le pasó a muchas personas cuando llegan a un lugar que tienen que accionar tienen tanto para elegir pero nos pasa a todos con la información pasa lo mismo así que de verdad hay que lo importante es mantenerse en paz porque la armonía es la llave que abre esta nueva vibración de estar vibrando en amor es la armonía y la paz lo que te lleva a estar en tu centro entonces yo creo que esa es la clave todo lo que nos transmita miedo nos transmita angustia o frustración hay que tratar de eliminarlo porque es un daño que le hacemos al anónimo o sea poner noticias o hablar con personas viste que a veces te encontrás con personas que solamente generan conversaciones negativas terribles entonces es como una forma de que la persona se desahoga pero te vuelca toda esa energía y yo creo que nuestra cabeza es como un jardín así que hay que sembrar cosas positivas y plantitas que germinen y no tirarle bolsa de basura así que considero que hay que empezar a alejarse de esas noticias y de las personas que las generan también para empezar a estar en armonía eso sería como clave para los tiempos que vienen dejarse influir y confiar sobre todo si porque bueno eso que dijiste que mucho análisis produce parálisis si es una frase yo creo que tiene de alguna manera pues mucho sentido y más en este momento no que yo creo que es el tiempo de la acción no o sea que que si te quedas mucho pensando pues yo creo que debes de lanzarte y tratar de hacer algo no porque definitivamente pues la situación es sumamente complicada además la que está viviendo en este momento tu país o sea de hecho pues no sé está lo poco que sea creo que está mil pesos por un dólar o mil cien o sabrá Dios verdad entonces pues es complicado porque la canasta básica definitivamente para para la gente que elabora este pues ya no le ajusta comprar lo que compraba definitivamente a lo mejor la mitad y y pues no hay trabajo y pues una serie de cuestiones siendo que tu país pues tiene recursos este naturales muy importantes no lo que se trata de la ganadería y lo que se trata directamente de los campos que producen este pues comida en general esa es una una gran ventaja la que tienen ustedes pero la situación como te digo es demasiado brusca ahora bueno yo yo pienso que que es cuestión de que las cosas se vayan acomodando yo creo que si va a haber una situación importante y y pues no hay que perder este la la esperanza yo creo que la luz va a componer todo y va a acomodar las cosas en su lugar como tú lo estás diciendo hay opciones ya de gente que que les está interesando pues ayudar a la mejor pues a los más necesitados en este momento porque bueno también tenemos que pensar por ejemplo en en Honduras que es un problema enorme no o sea terrible no en Colombia en una serie de cuestiones ahorita la inmigración es terrible la gente está buscando irse a tener un una un proyecto de vida en Estados Unidos que yo creo que el sueño americano ya se acabó hace ya bastante tiempo no o sea ya no hay trabajo definitivamente ni ni para los que están ahí no y pues la verdad yo siento que que si los que gobiernan el mundo y demás quieren ayudar de a de veras pues que que sienten recursos en la gente en sus países para que ellos mismos tengan la oportunidad de trabajar ahí y tengan una vida digna no que yo creo que no hay necesidad de que esas emigraciones se generen o sea yo creo que ese es mi punto de vista no sé tú qué opinas y cuál sea tu tu visión adelante bueno según la información que yo manejo de Washington cambió el patrón de los que manejaban Lanús ya ganó ¿por qué ganó Lanús? desde los planos superiores si si vos te remontás afuera para explicarte esto tengo que decirte algo primero algo previo para remontarte a entender esto tenés que imaginarte que estás afuera del simulador en donde se gestan todos estos experimentos entonces los que estaban supervisando esto dijeron en el 2012 hasta acá llegamos los que oscurecían un poquito el panorama y tenían los hilos porque los descubrieron desde muchos receteos que hicieron a través de los años un receteo es cuando generan enfermedades o generan pestes virus y poblaciones enteras desaparecen entonces solo quedan los que están resguardados generalmente bajo tierra o un búnker entonces cuando se recetea se sale con una narrativa nueva con una fecha nueva eso lo hicieron muchas veces en la humanidad entonces hubo mucha civilización un nuevo comienzo sería un nuevo comienzo bueno porque yo creo que si nos vamos a eso que estás hablando y demás yo creo que es importante pues saber que el último receteo pues estamos hablando de que hubo por ahí una gran civilización denominada Tartaria que definitivamente dominaba parte si no es que todo el mundo en general que luego hubo por ahí una situación que no tiene ni 200 años que se generó verdad pero desgraciadamente la gente no tiene la conciencia de que eso sucedió y demás y bueno en este momento yo creo que ya no hay necesidad de hacer este tipo de barrido como que que las cosas se van a acomodar no sé que que te dicen a ti adelante por favor bueno a diferencia de esos reseteos que fueron hechos por la oscuridad si se preveía uno lo tenían planeado para el 2030 pero este flash solar que viene ahora viene a romper con ese patrón para que no vayamos como manada de nuevo un reseteo porque eso como me decías el cielo y la tierra está previsto para el 2033 entonces la oscuridad en el 2030 quería interferir con un reseteo masivo de arriba dijeron hasta acá llegaron porque tenían tiempo hasta el 2012 para ir como no se fueron se fueron cortando la cabeza de esos se les llama cortar la cabeza quiere decir desplazarlos de los puestos donde estaban privilegiados entonces esta energía que viene nueva va a ser tan fuerte tan fuerte que los portales orgánicos que están puestos generalmente en lugares estratégicos los portales orgánicos son personas muy similares a nosotros pero que tienen el permiso de no generar no generar conciencia álmica sino que solo ser utilizados por otras entidades o sea actúan como si fueran un avatar digamos en realidad todos somos avatales pero esos estaban libres y los tomaron los oscuros entonces fueron puestos en lugares determinados para manejarlo todo eso se hace un barrido completo después de marzo y empieza a generarse un aspecto nuevo a nivel etérico ya se hizo o sea todo el barrido arriba ya fue en la cuarta dimensión así que ahora están barriendo acá abajo por eso la idea de prepararse y estar en alta vibración para porque esas son energías que van a desacoplar todo lo oscuro que esté alrededor y lo que esté dentro nuestro quedamos limpitos digamos es un lavaje energético que van a hacer claro ahora bueno eso que tú mencionas definitivamente que ya ya en otra en otra realidad más sutil definitivamente esa batalla fuerte que sucedió durante muchísimo tiempo pues ya se ganó entonces lo único que hay que hacer es que se densifique que se baje a este plano para que de alguna forma pues gradualmente se vayan acomodando las cosas o sea que esto depende de ti de mí de todos los que están de alguna manera tratando de fincarse otra realidad o darse cuenta de alguna forma que eso pues es cuestión de nosotros o sea que que si nos abrimos a la conciencia divina supraconciencia pues más fácil va a ser este asunto ¿qué opinas tú referente a esto? claro por eso ahora muchas personas dicen que se abren dos líneas de tiempo de hecho ya se abrieron está la línea de tiempo de los que empezaron a vibrar en esta nueva energía conectándose con el amor con el bienestar corporal con el bienestar espiritual entonces te vas acoplando de a poquito estas nuevas energías y está por otro lado la línea de tiempo de los que todavía no cayeron en cuenta de que este juego cambia entonces como estamos a punto de saltar de nivel lo van a experimentar de una forma más brusca que el que está preparado el que estemos hablando de estos temas significa que ya estamos dando la posibilidad de entregar información a muchas almitas que están resonando entonces es muy lindo poder juntarnos entre todos porque podemos tener aspectos diferentes pero todos realmente venimos haciendo un trabajo pasar información que resuena en nuestro corazón para ayudar o sea eso por eso yo creé las memorias del alma es lo que me ayudó a mí a encontrarme entonces es mi camino personal a la gente le comparto lo que me hizo bien a mí desde mi perspectiva y mi experiencia por eso yo digo este es mi camino si a vos te sirve copiarlo vos lo podés copiar con gusto porque hasta en los canales tengo puesto que podés utilizar todo reutilizar el contenido para para que vos generes bienestar para la humanidad porque yo considero que lo que tú estás haciendo lo que hago yo es como para mi mente somos pinceles a través del cual la existencia desarrolla esta nota que me estás haciendo es la primera y la verdad que me encanta que haya sido una conversación entre amigos porque me dio mucha confianza me ayudó imagínate que la primera vez y encontrarme con una persona como vos es un placer porque no me haces preguntas que tal vez me sienta incómodo o demás porque viste hay de todo pero bueno la verdad que es un verdadero honor que haya sido la primera vez pues gracias no aquí en este en este trabajo no existe el amarillismo yo definitivamente creo que de corazón a corazón te das cuenta que resuenas con la persona o sea que que tu proyecto definitivamente como tú dices bueno yo estoy hablando de lo que a mí me ha dado la verdad o me ha hecho estar en el momento que estoy ahora y bueno pues si a alguien le sirve la información como ya lo mencionaste que esto fue lo que yo hice para llegar a donde estoy pues bueno perfecto a lo mejor los caminos son diferentes las visiones son diferentes pero yo creo que que no no hay necesidad de entrar en estos momentos ya en un conflicto no de definitivamente de de que puedes escuchar una cosa si te resuena pues que bueno si no te resuena pues déjala ir pero a final de la historia bueno pues no es no es no es necesidad de que se cree una una situación donde no estés de acuerdo y vayas a tener un conflicto o una situación irregular diría yo no y bueno yo te preguntaría de hecho tú consideras que en este proceso que has venido llevando no has tenido nadie a tu alrededor que te ha empujado en esto ha sido una cuestión única y exclusivamente de irte descubriendo tú mismo en tu interior no ha habido gente que ha estado contigo alrededor fincándote y llevándote a este proceso pregunto adelante bueno mira yo lo considero así yo considero que cuando uno encuentra su verdad está parado en un balcón es un lugar alto donde vos podés ver tu vida con una perspectiva diferente pero realmente cuando mira para atrás se da cuenta que cada ladrillo que construyó la escalera hacia ese balcón es un acontecimiento o una persona por eso yo siempre repito que todos somos maestros y alumnos porque el estar haciendo esta charla contigo me hace escucharme y me hace crecer y tal vez ayude a crecer alguna persona de tu audiencia y te ayuda a vos y lo que vos me preguntaste me hizo encontrar aspectos míos así que yo creo que yo no me no me enfoqué con ningún maestro por eso comparto cosas de Buda de Jesús de Krishna de Osho tengo de todo porque creo que en todo hay un patrón que uno puede tener como comparativo de que todas las religiones vinieron a dejar algo bueno se manipularon nos utilizaron en un montón de aspectos en algunos en algunos casos no en todos entonces creo que todo lo que me pasó me formó y hizo esos escalones para que yo llegara pero no si bien tuve la posibilidad de visitar India estuve en Japón en China desde muy chico cuando empecé a viajar eso también ver otras otros tipos de civilizaciones que eran muy espirituales me hizo sentir como que algún día cuando sea grande me gustaría ser espiritual para vivir como bien los japoneses tan tranquilos porque era como algo que no podía controlar mi mente desde chico así que me basé en todos los maestros para poder encontrarme hasta que me di cuenta de que la verdad estaba adentro y cuando dejé todo de lado ahí encontré realmente el punto de equilibrio porque bueno es nada más es nada más y nada menos que sentir tu intuición y tu corazón no falla nunca eso está conectado con el alma el alma golpea continuamente al corazón y te dice no hagas esto porque me siento triste me siento mal y lo obviamos no porque tengo que estar con esta persona porque me puede ayudar a hacer un negocio si tu corazón te golpea y te dice que no es porque esa persona en algún momento te va a dañar entonces las almas saben entonces te están dando la posibilidad a través de la intuición y de los latidos de tu corazón que cuando vos vibras en amor un dicho que me gusta mucho es todo lo fácil es correcto y lo correcto es fácil porque cuando uno realmente resuena con algo es fácil que resuene no hay que complicar o multiplicarlo mucho algunos términos a veces son diferentes por eso la gente se asusta con Arlequín porque dice no, asusta él habla de temas muy técnicos no importa si es un simulador si es cuántico si dos días afuera del simulador galáctico son 80 años acá no importa ese aspecto lo importante es que vos encuentres adentro tuyo tu paz y tu paz te lleva a vivir en ese mundo que todos soñamos el cielo y la tierra es cuando todos estemos en paz y eso es lo que se viene porque vamos en esa línea de tiempo porque como dijo Arlequín y mucho más esta línea del terror en el 2058 se desconecta entonces se desconecta de verdad se desconecta arriba quiere decir que nos tenemos que acoplar todos en una misma línea de tiempo que tiene que ser esta del amor para ser esta nueva humanidad porque viene de arriba del piso 99,1 que ahora se hace triple 9 así que la orden viene del jefe de jefes ok no pues extraordinario verdad esperemos que que podamos estar partícipes en ese en ese gran evento o por lo menos que lo podamos ver cercano como tal o sea que la divina fuente la supraconciencia pues nos permita seguir ayudando yo por ejemplo aquí en este caso los mayas decían que yo soy tú tú eres yo definitivamente y aquí pues en la ley del espejo pues nos está nos estamos de alguna manera viendo o sea que de alguna tú te reconoces en mí yo me reconozco en ti y pues bueno estamos en esta etapa yo creo que aprendiendo abiertos a este al campo de posibilidades y pues lanzándonos al al vacío no para que de alguna manera ese vacío pues nos dé nos lleve el lleno no sea de que podamos recibir pues más información tanto tú como yo como los demás en casa pues que resuenen con lo que estamos diciendo ojalá porque esa es la intención aquí todo es 100% propositivo adelante si es es muy importante cuando uno comienza a sentirse mejor en vibración elevada percibe que todo está sincronizado hasta lo que te salió mal te salió mal por algo que luego iba a ser mejor yo me percibo como que somos cuerdas que estamos vibrando en este espacio etérico generando una experiencia álmica entonces esa cuerdita tiene una vibración y se manifiesta como Víctor y esta cuerdita se manifiesta como Diego pero está conectada a la misma fuente de acuerdo entonces terminás siendo parte mío y yo parte tuyo porque salimos del mismo centro del mismo núcleo entonces cuando uno se percibe como una cuerda que ese es fractal porque realmente estamos conectados por ese hilo de plata que nos describen muy lindo muchas esculturas nos damos cuenta exacto exacto nos damos cuenta de que nos quedamos dormidos creyéndonos que estábamos separados y que vos me podías dañar y que yo te puedo dañar yo en realidad me encanta hablar contigo porque resuena ya desde que me mandaste el primer mensaje yo percibo las vibraciones de la voz percibo el aura de las personas sin verla entonces ya percibí el grado de conciencia que manejabas porque se nota el amor en cada palabra en cada mensaje entonces eso denota de una persona que está en paz que está consigo mismo y es genial es genial porque nos empezamos como dijiste al principio a sincronizar y encontrar y eso es el propósito de crear la nueva humanidad si porque bueno de hecho yo creo que tenemos que entender definitivamente que estamos viviendo en el aquí y en el ahora en el mundo de tercera dimensión cercano a cuarta cercano a quinta verdad no sabemos si nos metemos directamente muchas veces y estamos ya en quinta sin saberlo y demás pero bueno yo creo que que el hecho de interactuar definitivamente y tomar en cuenta que no hagas lo que no quieres que te hagan y pues tratar definitivamente tener una labor adecuada y pues buscar pues no sé en mi caso abrir conciencia y ojalá que los que están por ahí nos escuchen pues les caiga el veinte coloquialmente decimos aquí en México y que bueno de cualquier parte donde nos puedan escuchar pues esto prácticamente en tu caso bueno tú estás al cien por ciento metido en este rollo y pues no sé si de esto de esto vives o tienes por ahí alguna alguna cuestión donde generas pues para sacar diariamente los problemas que tienes que sacar adelante para seguir comiendo por decir algo platícame de ese asunto bueno yo empecé cuando volví a Estados Unidos dejé todo o sea dejé todo acá lo que tenía cerré los negocios todo así que ya estaba separado de la mamá de mis hijos así que quedé sin nada volví a empezar de nuevo y empecé a escribir los libros tenía un gimnasio lo único que me había quedado era un gimnasio que tuve toda la vida gimnasio así que eso me permitía alimentarme y bueno y poder vivir en una casa que me habían prestado mis padres así que de esa forma estuve prácticamente un año y medio casi dos hasta que el canal empezó a monetizar y cuando el canal empezó a monetizar empecé a generar meditaciones y cosas que le hicieran bien a la gente como para poder decir vivo nada más o sea la idea era compartir yo todo lo quería regalar entonces porque comprendo que cuando viene algo de arriba es para regalar y multiplicar luz y los demás así que desde ese lugar empecé y siempre muy austeramente para poder generar luz en mi vida y los demás y fue creciendo el canal el otro canal de música también y después bueno agregué las plataformas de sonido Spotify los podcasts y todo más y eso generó un volumen muy grande de contenido que hoy me permite vivir bien pero sobre todo tuve como fui empresario toda la vida tuve propuestas de todos lados inclusive Estados Unidos la última propuesta fue hace poco que me dijeron ¿qué querés hacer en Argentina que nosotros te ayudamos? yo quiero una fundación pero si nosotros entramos a nivel Tesla a nivel o sea a nivel grande conozco gente importante porque me puso la vida en esos lugares entonces ¿qué querés vos a cambio? que me ayuden en la fundación no quiero más nada yo estoy bien o sea yo quiero ayudar a la gente que está en la calle al que no puede comer al que no puede comer un promedio entonces ¿qué más puedo querer yo que ayudar? entonces eso es estar preparado decir bueno si me tengo que ir hoy me voy re tranquilo que hasta el día de hoy hasta este momento di todo cuando vos te vas a dormir tranquilo y vos decís hasta el día de hoy hice todo lo que tiene que ser estoy tranquilo conmigo no estoy mal con nadie porque te ves como un espejo en ese momento quiere decir que llegaste al punto de paz y desde ese punto de paz te empiezan a caer las bendiciones de una forma abrumadora porque ahí te das cuenta que el que te hizo daño fuera tu hermano tu amigo tu jefe o tu pareja te hizo un favor para ver si vos lo podías trascender claro porque la mente racional dice como un favor si me quitó todo yo me quedé sin nada ¿entendés? entonces vos decís no te dio la posibilidad de volver a empezar pero ahora siendo vos mismo porque si era una persona que te iba a retrasar tenías que buscar un camino porque muchas mujeres o muchos hombres están en esa situación entonces quedaron ahí pensando recalculando como un GPS y se van los días así que yo creo que lo más importante es comprender que no existen las casualidades todo es un diseño que se genera antes de venir que se llama planificación prenatal y desde esa planificación nos vamos ajustando si hubo un montón de seres que manipularon nos hicieron venir en un montón de vidas que no necesitábamos perfecto por eso ahora viene este flash nuevo que va a recodificar todo el que tenía que pagar karma de enfermedad si empiezas a tomar conciencia retrocede tenías un cáncer entonces vos empezás a escuchar música en alta vibración te hidratás correctamente cambiaste la alimentación tus patrones energéticos empiezan a cambiar y vos te empezás a sanar y cuando vas al médico dentro de un tiempo dice no hay más cáncer ¿por qué? porque te ayudaron de arriba a que descubras los paquetes de información que permiten que vos te sanes eso es lo bueno de los flashes solares que entregan muchos paquetes a través de los fotones pero solo los capturan los que están en alta vibración porque los que están en baja vibración siguen con el celular mirando cosas divertidas o chicas que se mueven bailando ahí con poca ropa entonces que no tiene nada de malo está bien divertirse pero está bien un poquito de conciencia con un poquito de equilibrio entonces ahí andás como preparado para todo este nuevo juego que se viene que es maravilloso lo que se viene de verdad es maravilloso estamos cercanos a terminar esta entrevista de hecho que bueno quiero aquí ante el público los y las radioescuchas que están en casa que podemos hacer otra entrevista próximamente cuando nos pongamos de acuerdo porque bueno tienes mucho que platicar y mucho que contar y yo te garantizo que de esta primera vez se te van a venir un montón de gente atrás ya verás porque a mí yo me he dado cuenta que mucha gente que ha comenzado a interactuar de alguna manera y pues yo les he dado la primera opción posteriormente se vienen un montón de entrevistas para ellos no sé si se abra la puerta y de muchas puertas más y demás ¿verdad? entonces no sé despide el programa si crees que hay falto algo que decir por favor tenemos un minuto adelante bueno a todas las almitas que están escuchando les digo que confíen que el mejor filtro siempre es el corazón así que todo lo que resuena en el corazón cuando tengas que decidir algo si es sí es tu corazón el que decide si es no o no sé es un no así que realmente la paz y la plenitud viene cuando uno está en armonía la mente el cuerpo y el alma así que eso se logra hablando actuando y sintiendo la misma línea si podemos de a poquito acomodarnos en esa línea el trabajo está hecho y terminado así que de verdad fue un placer haber compartido este tiempo con vos no sé querés que te diga mi sitio web que lo tengo recién hecho por si me quieres encontrar viene viene adelante es diegoleberone.com fácil para ahí están los canales está todo lo que hago estoy preparando un taller muy lindo que para todo esto para hacerlo simple y que muy entendible de todo lo que estuvimos hablando así que creo que va a ser el 8 de enero pero ahí va a estar toda la información en el sitio 8 de enero no perdón 8 de febrero 8 de febrero sí ya es como que tengo ahí era hoy el taller y me olvidé no es que estoy con tanto al mismo tiempo que a veces se te va se pasa bueno es que definitivamente yo creo que vives fuera del tiempo porque el tiempo pues definitivamente es una ilusión o sea que que en realidad ese no existe no es un patrón que nos impusieron y nos dicen que ha sido de esa manera pero es un eterno ahora entonces quédate conmigo voy a pasar a despedirnos queridos amigos gracias por haber estado con nosotros espero que les haya agradado esta entrevista nos vemos la próxima semana con más de Foro D y pues bendiciones de mi parte hasta la próxima